Ante el posible aumento en la tasa de interés en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el delegado de la Secretaría de Economía, Gustavo Granados, afirmó que México ya planea nuevas estrategias que respalden la economía interna. Quien tiene capital en Estados Unidos, pues piense en regresarlo a México. Y es un programa que también se denominó repatriación de capitales, donde se da un alto incentivo para que inversionistas locales y nacionales, que en su momento, por las circunstancias del país, en momentos inclusive por seguridad, se llevaron sus capitales a invertir a otros países, particularmente Estados Unidos, hoy los puedan retornar con una gran ventaja, que es que en lugar de 30 o 35% de impuestos, dependiendo si son personas físicas o morales, que tendrían que pagar por traer sus capitales, solo paguen el 8%. Además de disminuir el interés en la repatriación del capital de empresarios mexicanos y apoyo a los productores locales, Aguascalientes puede explotar mejor el turismo. Yo creo que el mercado turístico es justo una de las áreas más nobles de la economía mexicana, tienen nichos de oportunidad todavía muy grandes de crecimiento, hay estados que han amparado su crecimiento económico en base al turismo, ya vemos otros estratégicos como Aguascalientes que necesitamos encontrar una vocación exacta de turismo, se habla mucho de turismo de negocios, yo diría de turismo de servicios y comercio, y que por nuestra ubicación logística, pues tenemos una posibilidad muy interesante todavía de crecimiento en el ramo turístico. Una estrategia arriesgada también es mejorar las condiciones de los pequeños productores ante el reto y medidas impuestas por el gobierno estadounidense a la industria automotriz. Es una apuesta, sí, toma tiempo desarrollar estos productos, sí, pero en el mediano plazo no tenemos duda que es mucho más rentable, independientemente que después puedan exportar o no, el tener empresas de pymes muy sólidas en Aguascalientes que puedan fomentar gran parte de nuestro crecimiento económico. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Cristina Gómez.